Este mes hemos registrado nuevamente una baja en el expendio de GNC, en este caso la más importante del año, que fue cercana al 21%, 20,9%. Esto implica un agravante, o sea, esto condiciona aún más todavía el negocio de GNC en la provincia de La Pampa y en la Argentina en general, pero acá se nota mucho más la caída y principalmente por la distancia del precio de la nasta que tenemos. Digo, perdiendo rentabilidad, ¿hay algunos expendedores que están pensando en cerrar las estaciones de servicio? Y los más complicados son generalmente las pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de las estaciones de servicio de Bernasconi, de Macachín, de General Hacha, que si bien tienen algo importante, tienen un volumen pequeño de venta en general. Y después las que están solamente vendiendo gas, o sea, las que venden solamente GNC tienen un punto de vista muy complicado, porque ahí no tienen otro negocio en el cual dilatar un poco los costos o amortiguar la caída de la rentabilidad. Hay por lo menos dos causas grandes, la primera es la caída del poder adquisitivo en general, estamos en un contexto de recesión nacional y eso obviamente implica una baja de actividades económicas varias, en este caso el GNC, porque también tiene un impacto de la gente que se maneja en taxi, la gente que utiliza el transporte y tiene como medio el combustible GNC, todo eso tiene un impacto en la demanda y termina repercutiendo. Y el segundo punto es que nosotros en la provincia de La Pampa tenemos el precio de la nafta inferior a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, por ejemplo, porque tenemos la exención de un impuesto. Esto implica que haya una brecha mucho más corta entre la distancia del precio del GNC y de la nafta. El otro tema sobre el que queríamos consultarle tiene que ver con este rumor de aumento en las naftas. Si hablamos de una inflación cercana al 40% en el último año, los combustibles han aumentado el 24%, entonces tenemos ahí una pequeña brecha que tendríamos que analizar que seguramente van a tender a empalmarse. No sabemos bien cuándo, pero seguramente se empalmen el nivel inflacionario con los combustibles. Tenemos una matriz económica petróleo dependiente, o sea que la economía funciona a través del combustible en general, líquido o gaseoso. En general los aumentos se pactan entre las petroleras, son 5 grupos económicos y el Ministerio de Energía que es el que habilita un poco al aumento. Se está rumoreando, como bien vos decís, que en noviembre va a haber un aumento del 7 al 9%, eso después se determinará, pero en realidad la fecha cierta no se conoce y tampoco se sabe si es certera esta información. Lo que sí es real es que los precios se van a tener que empalmar con la inflación porque el precio del combustible era algo que estaba congelado con la idea de generar menores costos y incentivar un poco la economía, pero bueno, ya llegando a fin de año hay que empalmar los dos aumentos, el inflacionario y el precio del combustible como para saldar la situación.